La fiesta en esta noche Y yo en su viento Vino bajando Tú vives como yo vivo Yo vivo adorando Tú vives como yo vivo Yo vivo adorando Bueno, yo quiero ver a la gente que está activado en esta noche ¿Dónde están las nenas con un grito de júbilo? Uno, dos y tres ¡Ahhh! Uno, dos y tres ¡Ahhh! Uno, dos y tres Bueno, ¿dónde están los nenas en esta noche? A la puerta de tres Yo voy a los nenas ¿A quién tú vas? Para las nenas Yo voy a los nenas Uno, dos y tres ¡Ahhh! A los nenas dicen Uno, dos y tres ¡Ahhh! Uno, dos y tres ¡Ahhh! Uno, dos y tres ¡Ahhh! Que siga la fiesta 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 Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Lamentablemente ganaron los nenas ¿Y quién ganó? Los nenas ¿Que quién ganó? Los nenas Las nenas ¿Que quién ganó? Los nenas Oye, oye Oye, oye Pantolfuelo Alguien me dijo Me dijo un pajarito por ahí Que hay uno de los jóvenes Que canta como Ricardo Rodrigo Algo así ¿Es cierto? Ehhh Hay uno que canta por ahí Déjame ver quién ¿Quién es? Sí, me dijeron que hay alguien Que canta por ahí Tiene uno al medio Tiene uno al medio Vino hoy Vino hoy El que cantó Los Los himnos Diego Diego ¿No vino? ¿No vino Diego? ¿No vino Diego? Un boom para Diego Un boom para Diego Un boom para Diego Un boom para Diego Que no vino a la fiesta Un boom para Diego Voy subiendo y no bajando Y voy subiendo y no bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Y dale, dale, y voy subiendo y no bajando Y voy subiendo y no bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Que yo voy subiendo y no voy bajando Que yo voy subiendo y no voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Tú vives como yo vivo, ¿dónde está la gente que tiene la pierna? Voy subiendo y no bajando, te lo dije Y voy bajando, te lo dije Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Cien por treinta y cinco, tiene mi isla vega Y yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas Cien por treinta y cinco, tiene mi isla vega Yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas Y tú subiendo y no voy bajando Que yo voy subiendo y no voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Tú vives como yo vivo, yo vivo adorando Vivo y bolso, vivo y bolso 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 Yo te le dan un aplauso al Rey ¡Gracias!